Codere, la casa de apuesta oficial de Real Madrid NBA, ya está en Colombia. Y estas son las reglas del juego. En Codere todos somos bienvenidos. Así es que señores, vengan a Codere y empiecen a ganar. Regístrate y recibe un doble bono de hasta 80 mil pesos. Codere, acepta el reto. Autorice Coljuegos.